¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre dios! ¡Marqui que pega el cabezazo! ¡Va a morir Lechis! ¡Va a acabar muriendo también Supa! ¡Funky! ¡Pero tenemos todavía el Lucian! ¡Tenemos dos AD Carries! ¡Se va a llevar una fresca away! ¡Esta es buena para Raiders! ¡Esta es buena para Raiders! ¡Y Benur, qué ha pasado a sus compañeros! ¡Se ha querido flasearse! ¡Alvaro que llega! ¡Le mete para atrás! ¡Para que no pueda hacer nada más! ¡Va a ser un 2 por 1 en favor de Raiders! ¡Y Marqui que dice! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas, chaval?! ¡Pedro José Serrano! ¡Que se lleva otra más! ¡Son tres kills para Raiders! Mientras el Rambert se está formando la toble en Cat que quiere escapar y debería hacerlo porque yo no creo que Marqui le va a obrexcender aquí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene Pedro José! ¡Viene Pedro José! ¡Y no te va a dejar escapar! ¡Viene Pedro José y Álvaro! ¡La dupla maravilla! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Te juro que me da algo! ¡Te juro que me vuelvo loca como esta persona! ¡No se acabe muriendo! ¡Lo salta por los años! ¡El último ataque! ¡Álvaro que puede morir! ¡No! ¡Benur que está con el mechero! ¡Chaseamos por encima de nuestras posibilidades! ¡Ese chaseo no ha sido sexy edition! ¡No ha sido sexy edition, no! Y ahora el dios de la forja que va a tener que irse al cementerio. ¡Por favor! ¡No! ¡Fernando también mareado! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Toma! ¡Fernando Cardenete se lo ha llevado! ¡No! ¡Se lo han llevado! ¡Frit Cardenete! ¡No! ¡No! ¡También empominondas! ¡Álvaro cuidado! ¡Va a tirar la piña! ¡Lechitz que se puede meter un problema! ¡Álvaro que le mete el knockable! ¡Saca un nivel! ¡Fresco que está llegando desde el lateral! ¡Tienen que intentar reventar a la vaquita! ¡Pero están sus compañeros para intentar salvarle! ¡Lle llega a las raíces de Isma! ¡Intenta pivotar en la lista! ¡Pero Álvaro que le baila! ¡Le baila un poquito a Álvaro también a Fresco Wey! ¡Debería morir la vaquita! ¡La kill déjase la Lucian! ¡Déjase la Lucian! ¡Resultados inminentes! ¡Otra más para Fresco Wey! ¡Que se coloca! ¡Quiero preguntar ahora mismo! ¿No ha tenido mi método resultados inminentes? ¡Porque yo creo que sí! ¡Llega Álvaro con la premura también! ¡Es que no va a ser una! ¡Es que van a ser dos! ¡Es que van a ser dos! ¡Era culpa del Cardenete! ¡Era culpa de ellos! ¡Oye! ¿Por qué me insulta Flaque? ¡Claro! ¡Lo siento! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡O sea! ¡Literalmente! ¡Dos kills! ¡Dos kills! ¿Se va a llevar Unicorso's Love este dragón? ¡Pues a lo mejor! ¡Porque está en su payal por aquí! ¡No! ¡No hay smite! ¡Se lo van a llevar sin ningún problema! ¡Lo que tenemos es Heraldo, bebé! ¡Lo que tenemos es Heraldo! ¡En concreto lo tiene Isma! ¡Cuidado Álvaro! ¡Cuidado Álvaro! ¡Como está de jugón! ¡Viene la cabra! ¡Viene la cabra! ¡Como hace la cabra, bebé! ¡Como hace la cabra! Y ha pillado a Kat, que tira definitiva ¡¿Qué ha pasado ahí?! ¡Frescowie se ha quedado en medio de la pared! ¡Ha sido un poquito extraño! ¡El blue que se enfada! ¡Traspasa muros! ¡Te pega puñetazos! ¡Pero la torre del medio! ¡Que se la va a llevar Movistar Raiders! ¡Frescowie que va a reclamar ese buff azul que se estaba haciendo el tonto! ¡Y veremos si Heraldo puede pegar un segundo cabezazo! ¡Parece que sí! ¡La top lane que está esperando más! ¡Que quiere buscar el TP! ¡Lo va a encontrar! ¡Raices de Álvaro! ¡Ha muerto Funky! ¡Se lo ha llevado Álvaro! ¡Cuidado con leches! ¡Muy tocado! ¡La torre del medio que cae! ¡Y está llegando el Jace! ¡Con el flanco! ¡Mátelo! 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 ¡Bolazo que cae encima de Supa! ¡También cae encima de Isma! ¡Tiene que correr Raiders! ¡Corre, corre, corre! ¡Marqui que quiere tanquear por sus compañeros! ¡Váyanse! ¡Se pueden dar la vuelta! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡A ponerla! ¡Sí! 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 ¡Doble kill para fresquito! ¡La torre de la top lane que va a caer! ¡Pero Movistar Raiders! ¡Que ahora sí! ¡Parece que le está cogiendo el volante a la partida! ¡Se puede perder! ¡Todavía se puede liar! ¡Pero Isma busca el flanco! ¡Puede ser bueno! ¡Van a llegar las raíces! ¡Esta no se la esperan! ¡Llega el Mauka desde atrás! ¡Y va a reventar también a la lenta! ¡Alvarito! 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 ¡Llega también! ¡Llega el equilibrador por parte de Rumble! ¡Pero está remetando a Gragas! ¡No va a acabar muriendo! ¡Va a acabar muriendo a la vida! ¡Va a acabar muriendo a Gragas! ¡Se la lleva Isma! ¡Intentaba llevar Funky! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero tiene que salir corriendo por donde ha venido! ¡Doble kill para Movistar Raiders! ¡Una para supa más! ¡La Kai'Sa! ¡Que también puede ser protagonista! ¡Llega el dios de la forja! ¡Más que tiene! ¡Que acabar flasheando! ¡Bien Movistar Raiders! ¡Pobre más! ¡Por ahora! ¡Cuidado con Isma! ¡Va a pillar al Gragas! ¡Le quieren reventarlo! ¡Que pega el Lucien! ¡Es una barbaridad! ¡Llega la Raiders! ¡Es una doble kill para Movistar Raiders! ¡Una para Isma! ¡Otra para supa! ¡Llegaba el equilibrador! ¡Pero más que un equilibrador! ¡Era un disuasor para que Raiders no pudiese seguirles! ¡No pudiese perseguirles! ¡Aparece el varón Nasor! ¡Y parece que aquí se puede decidir parte de la partida! ¡Noa! Dame la mano bebé, por favor Ahora, despacito, sosegado, con cuidado y con cariño Asediando esas torres de Inibidor Bueno, capa aquí por parte de Álvaro Unicorns of Love Que a pesar de perder esta partida Si la pierden Tendrían opciones de pasar a esos mejores de 5 Este grupo que es bastante caótico Pega bastante, eh Pega bastante supa también Ahí lo estamos viendo Jugando a través de dos líneas Cuidado con el nocap Buena, 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 buena Isma que se lleva la kill La cabra vuelve La cabra remata Y supa se lleva el asesinato Quedan solo 3 miembros de Unicorns of Love Sexy Edition, bebé Más sexys que nunca Más sexys que nunca El Inibidor de la Toplane Que va a caer en favor de Movistar Raiders Debería pasar lo mismo con el de la Midlane La botlane De los unicornios sexys Que no debería revivir Hasta dentro de 20 segundos Se va a llevar Movistar Raiders El Inibidor de la Midlane Y no sigáis No hace falta Buscando esta torre interior de la calle Inferior Bien, pokeando Poquito a poquito Ya te he dicho yo que a supa le gustaba más una Tu, 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 no Llama al dios de la Forja El condo estaba la vida Doble kill para fresco away La torre que cae Han pillado más Tienen que intentar rematar lo mismo Que tiene que flashear para afuera Pero mira a supa Instinto asesino Y quiere acabar con la vida del Jake No le va a supa tío No es tu base Se acaba de columbiar un poco Shutdown que se lleva a Venor Pero son Cuatro kills para Movistar Raiders Que puede intentar acabar la partida Y yo te digo que esto habría sido un 5-0 Si no hubieran desbaneado a Paminondas eh Pero cuidado se va a caer igualmente El Inibidor de la parte inferior Y solo queda Venir para defender la base Puede firmar Raiders La tercera victoria Puede firmar Raiders El tener opciones a pasar a cuartos de final Puede ser Va a ser sufrido No va a ser fácil Nunca lo es Están jugando con extremo respeto Va a parecer Funky No pasa nada Ahora solo hay que Hay que coronar Hay que coronar ¿Dónde va Funky? ¿Dónde va Funky? ¿Dónde va Funky? ¡Alvarito! Viene Álvaro Porrosa en este tiro Vaya sacrificio Vaya sacrificio Solo hay un sacrificio Mejor que el de Fresquito Y es el de para el chat Cuidado con esto Salta más que el daño Sobre el de Barotón El explosivo Marky que va buscando el knock-up Impacta Finalmente sobre Venur Sobre el Rumble No tiene inhibidores El equipo de los unicornios El equipo mitológico A lo mejor el animal no existe Pero sí que son más sexys que nunca Se lleva el asesinato Raiders Que tiene que tirar esta torre de Nexo ¡Se cae! ¡Se puede! ¡Se sueña! ¡Aún podemos pasar a cuartos! Va Full Nexo Raiders Y firman la tercera victoria Para el campeón de Superliga ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Raiders! Ahora cuando estaba